¿Quién puede resistirse al chocolate? Existen muy pocas personas que desaprueben su consumo y resistan su sabor exquisito. El chocolate no pasa de moda. A pesar del tiempo, continúa siendo una de las delicias más apetecidas en el mundo. ¿Pero sabías que el consumo diario de chocolate negro puede aportar beneficios a nuestra salud? Hoy te invitamos a conocer algunas de sus espectaculares propiedades. Sigue con nosotros y entérate por qué comer chocolate moderadamente ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro organismo. Primero, el chocolate cuida tu corazón. Este maravilloso alimento reduce la presión sanguínea y el colesterol malo en la sangre, disminuyendo notablemente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Una pequeña barra de chocolate negro todos los días te ayudará a mantener el buen funcionamiento de tu corazón y tu sistema circulatorio. Segundo, el chocolate previene la diabetes. Suena extraño que un dulce ayude a prevenir la diabetes, ¿verdad? Sin embargo, el chocolate no es un simple dulce. Un estudio realizado en Italia demostró que comer una barrita de chocolate negro diaria durante al menos 15 días disminuye la resistencia a la insulina casi a la mitad. Eso sí, evitando el exceso de azúcares y grasas. Tercero, el chocolate protege la piel del sol. El chocolate negro es un alimento rico en flavonoides, antioxidantes que te ayudan a proteger la piel contra los rayos ultravioletas. Según un experimento realizado en Londres, después de tres meses de consumir chocolate diariamente, la piel necesita el doble del tiempo para ser afectada por los rayos solares. Y eso no es todo. El chocolate también tiene la capacidad de reconstruir e hidratar la piel que sufrió daños causados por el sol. Cuarto, el chocolate alivia la tos. Entre los componentes del chocolate negro se encuentra la teobromina. Esta molécula actúa sobre el nervio vago que es el encargado de controlar los ataques de tos. Una función sorprendente, ¿verdad? Quinto, el chocolate levanta el ánimo. Científicos suizos descubrieron que ingerir un poco de chocolate negro todos los días durante dos semanas ayuda a reducir el estrés, disminuyendo considerablemente el nivel de las hormonas que lo incrementan. Así que la próxima vez que estés deprimida o desanimada, te recomendamos consumir una buena barrita de chocolate negro. Eso te hará sentir mucho mejor. Sexto, el chocolate despierta la inteligencia. Estudios realizados en Inglaterra y Noruega concluyeron que el chocolate puede hacerte más inteligente. Según estos científicos, las personas que consumieron chocolate negro antes de las pruebas obtuvieron calificaciones más altas en las evaluaciones cognitivas que los que no lo hicieron, dado que éste actúa sobre las neuronas corticales responsables del aprendizaje y la memoria. Otro estudio de la Universidad de Nottingham mostró que el cacao aumenta el flujo sanguíneo en determinadas zonas de nuestro cerebro durante unas dos o tres horas. El aumento de irrigación sanguínea al cerebro nos hará sentir alertas y reaccionar más rápidamente. Séptimo, el chocolate mejora el aspecto del cabello. El cacao también puede hacer que luzcas un cabello más brillante. Prepara una mezcla de chocolate negro, yogur y miel. Aplícala en tu cabello y déjala ahí cubierta con un plástico durante unos 30 minutos. Después de ese tiempo, lava tu cabello con agua fría y sécalo bien. Pronto notarás lo brillante, sedoso y manejable que se ha hecho tu cabello. Como ya ves, este delicioso alimento en realidad es un aliado muy importante para tu salud. ¿Piensas empezar a comer chocolate negro habitualmente? Pues recuerda que es suficiente con 40 gramos diarios. La clave para obtener todos sus beneficios es la regularidad y la moderación. Gracias por estar con nosotros. Si quieres recibir consejos sobre cuidados para tu salud, te invitamos a visitar nuestra web mejorconsalud.com. Te esperamos. ¡Gracias!